Vamos a cambiar de tema porque diputados de la Comisión de Infraestructura Pública de la Asamblea Nacional realizaron este miércoles una inspección en el Puente de las Américas junto a ingenieros del Ministerio de Obras Públicas para conocer la condición en que se encuentra dicho puente y levantar un informe. Tras la supervisión, las autoridades indicaron que el puente estará en mantenimiento permanente en los próximos años para que sea transitable y seguro para la circulación de miles de conductores que lo utilizan. Además, se conoció que en las próximas semanas la Comisión presentará un informe sobre el estado actual de dicho puente. Y precisamente el director de Estudios y Diseños del Ministerio de Obras Públicas, Edwin Lewis, estuvo presente hoy en la inspección para verificar las condiciones del Puente de las Américas. El tema de atención principal del puente es la loza rodadura, ¿no? Que es una de las cosas que vamos a ver en la inspección que tenemos esta mañana con los miembros de la Comisión de Infraestructura y Asuntos del Canal. El puente se va a mantener en mantenimiento permanentemente durante los próximos años mientras se trabaja en la construcción del cuarto puente sobre el Canal de Panamá. Junto con el autor del Canal de Panamá vamos a convocar a la licitación para la evaluación profunda del Puente de las Américas donde se va a hacer una patología completa de todos los elementos metálicos, de concreto, conexiones, inclusive cimentaciones del puente, que va a permitir definir las acciones que hay que ir ejecutando a lo largo del 2025, 2026, 2027, de forma tal de que el Ministerio de Obras Públicas tenga los instrumentos apropiados para ir haciendo las reparaciones, como les digo, para mantener el puente seguro y transitable para las personas.